Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Don Quijote de la Mancha. Hoy vamos a leer el capítulo número 38, espero que les guste. Capítulo 38 que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Prosiguiendo, Don Quijote dijo, Pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes. Veamos si es más rico el soldado. Y veremos que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza, porque está atenido a la miseria de su paga, que viene o tarde o nunca, o a lo que garbeare por sus manos con notable peligro de su vida y de su conciencia, y a veces suele ser su desnudez tanta que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa, y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemencias del cielo, estando en la campaña raza con sólo el aliento de su boca que, como sale del lugar vacío, tengo por averiguado que debe de salir frío contra toda naturaleza, pues esperad que espere que llegue la noche para restaurarse de todas estas incomodidades en la cama que le aguarda, la cual, si no es por su culpa, jamás pecará de estrecha, que bien puede medir en la tierra los pies que quisiere y revolverse en ella a su sabor, sin temor que se le encojan las sábanas, lléguese pues a todo esto, el día y la hora de recibir el grado de su ejercicio, lléguese un día de batalla, que allí pondrán la borda en la cabeza hecha de hilas para curarle algún balazo, que quizá le habrá pasado las sienes o le dejará estropeado de brazo o pierna, y cuando esto suceda, sino que el cielo piadoso le aguarde y conserve sano y vivo, podrá hacer que se quede en la misma pobreza que antes estaba, y que sea menester que suceda uno y otro reencuentro, una y otra batalla y que toda salga vencedor, para medrar en algo, pero estos milagros vencer raras veces, pero decidme señores, si habéis mirado en ello, cuán menos son los premiados por la guerra, que los que han perecido en ella, sin duda habéis de responder que no tienen comparación, ni se pueden reducir a cuenta los muertos, y que se podrán contar los premiados vivos, con tres letras de guarismo, todo esto es al revés, en los letrados, porque de faldas, que no quiero decir mangas, todos tienen en que entretenerse, así que, aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio, pero a estos se puede responder, que es más fácil premiar a dos mil letrados, que a treinta mil soldados, porque a aquellos se premian con darles oficios, que por fuerza, sean de dar a los de su profesión, y a estos no se pueden premiar, sino con la misma hacienda del señor, a quien sirven, y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo, pero dejemos esto aparte, que es laberinto, de muy dificultosa salida, sino volvamos a la preeminencia de las armas, contra las letras, materia que hasta ahora está por averiguar, según son las razones, que cada una de su parte alega, y entre las que he dicho, dicen las letras, que sin ellas, no se podrán sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes, y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo, de lo que son letras y letrados, a esto responden las armas, que las leyes, no se podrían sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios, y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra, estarían sujetos al rigor, y a la confusión, que trae consigo la guerra, el tiempo que dura, y tiene licencia de usar de sus privilegios, y de sus fuerzas, y es razón averiguada, que aquello que más cuesta, se estima, y debe de estimar en más, alcanzar alguno a ser eminente en letras, le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, váquidos de cabeza, indigestiones de estómago, y otras cosas, a estas adherentes, que en parte, ya las tengo referidas, más llegar uno, por sus términos, a ser buen soldado, le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor grado, que no tiene comparación, porque a cada paso, está a pique de perder la vida, y qué temor de necesidad, y pobreza puede llegar, ni fatigar al estudiante, que llegue al que tiene un soldado, que hallándose cerca, en alguna fuerza, y estando de posta, o guarda en algún rebellín, o caballero, siente que los enemigos, están minando, hacia la parte, donde él está, y no puede apartarse de allí, por ningún caso, ni huir, el peligro, que de tan cerca, le amenaza, sólo lo que puede hacer, es dar noticia, a su capitán, de lo que pasa, para que lo remedie, con alguna contramina, y él, estar se quedó, temiendo, y esperando, cuando improvisamente, ha de subir a las nubes, sin alas, y bajar, al profundo, sin su voluntad, y si este, parece pequeño peligro, veamos, si le iguala, o hace ventaja, el de embestirse, dos galeras, por las proas, en mitad del mar, espacioso, las cuales, enclavijadas, y trabadas, no le queda al soldado, más espacio, del que concede, dos pies de tabla del espolón, y con todo esto, viendo que tiene delante, de sí, tantos ministros de la muerte, que le amenazan, cuantos cañones de artillería, se asestan, de la parte contraria, que no distan, de su cuerpo, una lanza, y viendo que al primer descuido, de los pies, iría a visitar, los profundos senos, de Neptuno, y con todo esto, con intrépido corazón, llevado de la honra, que le incita, se pone a ser blanco, de tanta, arcabucería, y procura pasar, por tan estrecho paso, al bajel contrario, y lo que más es de admirar, que apenas, uno ha caído, donde no se podrá levantar, hasta el fin del mundo, cuando otro, ocupa su mismo lugar, y si este, también cae en el mar, que como enemigo, la guarda, otro, y otro le sucede, sin dar tiempo al tiempo, de sus muertes, valentía y atrevimiento, el mayor que se puede hallar, en todos los trances, de la guerra, bien hayan aquellos, benditos siglos, que carecieron, de la espantable furia, de aquellos, endemoniados, instrumentos, de la artillería, a cuyo inventor, tengo para mí, que en el infierno, se le está dando, el premio, de su diabólica invención, con la cual, dio causa, que un infámico, bar de brazo, quite la vida, a un valeroso caballero, y que sin saber, como, o por donde, en la mitad del coraje, y brío, que enciende y anima, a los valientes pechos, llega una demandada bala, disparada, de quien quizá huyó, y se espantó, del resplandor, que hizo el fuego, al disparar, de la maldita máquina, y corta, y acabada, en un instante, los pensamientos, y vida, de quien la merecía gozar, luego siglos, y así, considerando esto, estoy por decir, que en el alma, me pesa, de haber tomado, este ejercicio, de caballero andante, en edad, tan detestable, como es esta, en que ahora vivimos, porque aunque a mí, ningún peligro, me pone miedo, todavía me pone recelo, pensar, si la pólvora, y el estaño, me han de quitar, la ocasión, de hacerme famoso, y conocido, por el valor, de mi brazo, y filos, de mi espada, por todo lo descubierto, de la tierra, pero haga el cielo, lo que fuere servido, que tanto seré, más estimado, si salgo, con lo que pretendo, cuanto a mayores peligros, me he puesto, que se pusieron, los caballeros andantes, de los pasados siglos, todo este largo preámbulo, dijo don Quijote, en tanto que los demás cenaban, olvidándose de llevar, bocado a la boca, puesto que algunas veces, le había dicho, Sancho Panza, que se nace, que después habría lugar, para decir, todo lo que quisiese, en los que escuchando, le habían sobrevino, nueva lástima, de ver, que hombre, que al parecer, tenía buen entendimiento, y buen discurso, en todas las cosas, que trataba, le hubiese perdido, tan rematadamente, en tratándole, de su negra, y pismienta caballería, el cura, le dijo, que tenía mucha razón, en todo cuanto, había dicho, en favor de armas, y que él, aunque letrado y graduado, estaba, de su mismo parecer, acabaron de cenar, levantaron los manteles, y en tanto que la aventera, su hija, y Maritornes, aderezaban el camaranchón, de don Quijote de la Mancha, donde habían determinado, que aquella noche, las mujeres solas, en él, se recogiesen, don Fernando, rogó al cautivo, les contase el discurso, de su vida, porque no podría ser, sino que fuese peregrino, y gustoso, según las muestras, que había comenzado a dar, viniendo en compañía, de Zoraida, a lo cual, respondió el cautivo, que de muy buena gana, haría lo que se le mandaba, y que solo temía, que el cuento, no había de ser tal, que les diese el gusto, que él deseaba, pero que con todo eso, por no faltar, en obedecerle, le contaría, el cura, y todos los demás, se lo agradecieron, y de nuevo, se lo rogaron, y él, viéndose rogar de tantos, dijo que no era, menester ruegos, a donde el mandar, tenía tanta fuerza, y así, estén, vuestras mercedes atentos, y oirán un discurso verdadero, a quien podría ser, que no llegasen los mentirosos, que con curioso, y pensado artificio, suelen componerse, con esto que dijo, hizo que todos se acomodasen, y le prestasen, un grande silencio, y él viendo que ya callaban, y esperaban, lo que decir, quisiese con voz agradable, y reposada, comenzó a decir, de esta manera, espero que les haya gustado, este capítulo, el número 38, de este libro, Don Quijote de la Mancha, vamos a seguirlo leyendo, los espero, en el siguiente vídeo, de este libro, ¡Gracias!